Entonces, ¿cómo prepararse según yo a esta prueba? Es como mirando acá el listado de temas que hay y uno se pregunta, quizás lo comprendo bien, no lo comprendo bien, y si no lo comprendo bien lo voy a mirar. Y después, una vez que uno está más o menos seguro de saber lo que es cada tema y acordarse los resultados principales de esto, que más o menos son escritos acá casi todos, creo que no olviden nada esencial, y después se pone a hacer los ejercicios. Y el examen no será muy distinto de eso, habrá como un ejercicio para cada uno de estos seis temas, así que creo que serán seis ejercicios. Habrá uno sobre determinantes, que si uno sabe hacer estos ejercicios de acá, saber cuáles son las reglas de base que ayudan para calcular los determinantes. O sea, no podemos hacer un repaso global de todo el curso ahora, pero por ejemplo, que cuando tengo una matriz, en este ejercicio 1.1, si tengo una matriz en bloques, entonces puedo calcular el determinante como el producto del determinante de los bloques, que más o menos resuelve el ejercicio 1. Y ya, sí, un momento, parece que hay un error. Creo que acá hay un menos uno. Esto sería un menos. Y acá también menos, porque es como, si hago el determinante de esto, ¿qué es lo que, ah, perdón, no, es ese, verdad. Eso, esto también había, si hago el determinante de esta cosa, de capa 1, 1 capa, esto a qué es igual? Sería capa al cuadrado menos uno. Bueno, ah, perdón, quizás me equivoqué, lo intenté hacerlo a mente y ya lo hice mal. A ver, quizás será correcto como antes, porque el determinante de capa 1, 1 capa, de esto, es igual a, hago capa al cuadrado menos uno, y entonces lo puedo escribir capa más uno, y después uno se da cuenta que si capas son todos los números pares, en realidad cuando miro todo eso, el producto, el determinante de esto es igual al determinante, al producto de determinantes de todos los cuadraditos, y cada uno de estos productos me cubre los números, el determinante del primer cuadrado es uno por tres, el segundo es, debería ser cinco por siete, si no me equivoqué, creo que me equivoqué. Entonces, vamos a ver, entonces, si tengo el determinante del bloque 2, 1, 1, 2, y después 4, 1, 1, 4, acá hago el producto de los dos determinantes, ya, y así que para escribir que es un determinante lo escribo así, 2, 1, 1, 2, 4, 1, 1, 4, entonces me daría, ocupando esta fórmula de acá, me daría 3, que sería 2 más 1, por 2 menos 1, 3 por 1, 3 por 1, y el otro sería, el capa, capa es igual a 4, 4 más 1, que sería 5, por 4 menos 1, que sería 4, 3, así que no sale, no sale como lo había escrito yo, a ver, creo que debería ser así como 1 al cuadrado, 3 al cuadrado, o no? Sí, puede ser, ¿qué quiero hacer? Hacer una nueva página, eso. Para ver un poco, vamos un poco a ver, y después como intentamos a ver qué pasa cuando voy hasta, desde 2, 1, 1, 2, y llego hasta, no sé, habrá con el 4, 6, 8. Para ver cuál podría ser la regla de esto, entonces vamos a hacer el determinante de esa matriz, de nuevo como hay productos, parece complicado, pero no es tan, se simplifica rápidamente, 2, 1, 1, 2, 4, 1, 1, 4, 6, 1, 1, 6, 8, 1, 1, 8. Entonces me daría 3 por 1, como antes, después el segundo sería, la fórmula es que capa, 1, 1, 1, capa, igual a capa más 1, por capa menos 1. Bueno, eso sí, digamos que esa es la idea, digamos, más creativa que uno necesitaba tener acá, y después, y acá tengo entonces 5 por 4, por 3, perdón. Y después 7 por 5, y el último es 9 por 7, 8 más 1, por 8 menos 1. Entonces si lo reordeno, ordenando los factores, me daría 1 al cuadrado, 1, 1, bueno, 1 por 3 al cuadrado, por 5 al cuadrado, por 7 al cuadrado, por 9. Así que uno se puede esperar que, en general, si esto era 2n, en vez que continuaba hasta 2n. No, al contrario, 2, 1, 2, 2, 1, 1, y continúa hasta el número par 2n. Acá tengo 2n más 1, para n igual 4, 8 es igual a 2n, en el caso de n igual 4, y entonces 9 sería 1 más que eso. Entonces uno se puede esperar que la fórmula sea 1 por 3 al cuadrado, por 5 al cuadrado, por, multiplicación, se abrió una ventana. Y después llego hasta 2n menos 1 al precedente, que lo pongo al cuadrado, y el último lo pongo sin cuadrado. Parece que esta es la regla que uno tiene. Y suponamos, entonces lo hemos demostrado, lo verificamos para, bueno, lo importante es verificarlo para el primer caso, ya, para, lo verificamos por inducción. Ya, para hacer una demostración por inducción, debo verificar el caso n igual 1, que sería solo el caso de un símbolo bloque 2, 1, 1, 2, y esto está ok, es igual a 1 por 3, ya, que sería solo este término y este término. Entonces está ok, solo el primero y el último. Y después si vale que el, todos estos bloques, me dan la fórmula de arriba, esta fórmula que no la voy a escribir, escribo solo la abreviación con este símbolo. Entonces, cuando hago, pongo un bloque más, entonces acá voy hasta 2n, 1, 1, 2n, de nuevo cn, y después pongo un bloque más, entonces me daría 2 por n más 1, 1, 1, 2 por el próximo, n más 1. Entonces, cuando hago esto y tengo un bloque más, el determinante de esto es igual al determinante precedente, ya, de todo este cuadrado, por el determinante de este otro cuadrado. Entonces, es igual a la misma cosa que era esta estrellita, por el determinante de 2n más 1, 1, 1, 2 por n más 1, que es igual, entonces si ahora lo reescribo todo, me daría 1 por 3 al cuadrado, por 5 al cuadrado, tengo el instinto, tengo el instinto de escribir más, pero es por, y después hasta, bueno, 2n menos 1 al cuadrado, y 2n más 1, esto era el valor de la cosa que era con el símbolo de asterisco. Y después este otro determinante de acá, sería igual a 2n más 1, más 1, por 2n más 1, menos 1, y entonces déjeme borrar la paréntesis, acá sería, si 2 por n más 1 es igual a 2n más 2, entonces lo puedo escribir acá, perdón, 2, y entonces esto en realidad es igual a esto, y me sale 1 por 3 al cuadrado, por 5 al cuadrado, así siguiendo, después tengo mi 2n menos 1 al cuadrado, después el 2n más 1, después el 2n más 1, ahora hay 2n más 1 al cuadrado, y después esto sería 2n más 3, ¿ya? Y entonces la fórmula, esta es la fórmula la misma, pero con n más 1 en vez de n, ¿ya? Así que con esto demostré que si es que vale para, vale esta expresión para el caso de n, entonces vale también el caso n más 1. Ok, entonces por inducción vale para todo n, ¿ya? Porque cada uno se imagina que en cualquier número de paso puedo demostrarla partiendo del caso n igual 1 y sumando cuadraditos y continúa a valer siempre la fórmula, a reordenarse para poder valer siempre la fórmula. Entonces, ¿ya? Entonces esto era incorrecto, ¿no? Era un poco, había cuadrados en todos los términos. Pero el punto de esto es que acordarse que uno puede hacer el determinante por bloques, ¿ya? Y después para ver el determinante de permutaciones, no estoy seguro de poner un ejercicio de esto en el examen, pero ¿se acuerdan? La permutación es lo único que uno debe ver es cuántas veces debo intercambiar líneas para poner la permutación y llegar desde la matriz de permutación que tiene entradas, ya como es una matriz de permutación, si tengo, si la permutación me envía, si me envía, no sé, uno, dos, tres, cuatro, envía, uno lo envía en la segunda posición, el dos lo envía en la primera, no, digamos en la tercera, y después el tres lo pone acá y el cuatro lo queda donde estaba, entonces la matriz asociada tiene solo cero o unos, ¿ya? Es cuatro por cuatro, porque son cuatro elementos, y la matriz de permutación asociada envía el vector como la imagen del vector donde acá tenía P del vector E1, el vector que tenía solo la primera componente no cero es igual a E2, ¿ya? Porque acá se va la primera componente, ¿ya? Después P de E2, ¿ya? Es igual a E3, ¿ya? P de E3, ¿se dan cuenta, no? Se acuerdan cómo funcionaba, es igual a E1 y P de E4, que sería el vector que tiene solo ceros excepto en la última componente, dado que estoy intercambiando las componentes, es igual a E4 mismo, ¿ya? Y entonces, dado que una matriz que representa una operación tiene por columnas las imágenes de los vectores de base respecto a esta transformación, entonces esto sería la columna, ¿ya? Entonces acá tengo un 1 acá y solo ceros en la segunda posición, después la segunda columna tiene un 1 en posición 3, 2, ¿ya? Como dado por esto, ¿ya? Porque la imagen del segundo vector de la base es el tercer vector de la base, la imagen del primer vector de la base, del tercer vector de la base es el primer vector, así que tengo un 1 acá, y después tengo un 1 acá, en este, este sería un elemento que está enviado en sí mismo, ¿ya? Entonces mi matriz es, sería esta, ¿ya? Y donde no escribí nada son ceros. Entonces, uno después tiene esta matriz y para ver su determinante debo solo ver cuántos intercambios de línea y de columnas necesito para pasar desde esta P a una matriz diagonal, a la identidad. Y después el determinante de P, la idea era que el determinante de P es menos 1 a este n, con n número de intercambios de líneas para transformar P en la identidad. ¿Ya? Esto era, entonces lo importante es saber, pero creo que esto de las permutaciones, no estoy seguro, no sé si tengo espacio para poner un ejercicio sobre permutaciones, pero lo voy a ver excesivamente, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta sobre determinantes de alguna otra cosa que quizás no está acá y se le dio, si es que lo pasaron ya y tenían alguna duda? Yo tenía una duda, ah, no, mentira, me equivoqué, Itam. ¿Ah? ¿Es de otro tema o qué? Sí, era de otro tema. Ah, ok. Bueno. Bueno, continuamos, entonces. La próxima es, segunda parte es como autovalores y autovectores, ¿ya? Y no le voy a decir todos los temas porque están, si lo miran en esta otra página, la primera página de estos de contenidos, hay acá varios, toda esta parte 2 serían los temas de autovalores y autovectores, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué temas había? Bueno, hay cómo calcular el polinomio característico y qué significan sus raíces, después acordarse cómo funciona la forma de Jordán de un operador y que también cuando esta operación de cambiar A en, si tengo una matriz y después hago S a la menos 1, la matriz S, esto significa cambiar base, pero cambiar base respecto a la cual expreso el mismo operador, esta operación no cambia los valores propios, ¿ya? Los vectores propios van a tener otras coordenadas, pero los valores propios quedan iguales, ¿ya? Y después hemos visto que en este ejercicio dice traza, calcular traza y determinante de una matriz, cuando acá tengo, esta tiene su traza y su determinante, y después cuando hago S a la menos 1, esta matriz S, no cambia, no cambia la traza porque la traza de una matriz es la suma de los autovalores, suma de los, de lambda J, de los autovalores, y el determinante es el producto de lambda J, y acá lambda J son autovalores, posiblemente repetido, etcétera, ¿ya? Entonces, lo interesante de este ejercicio es que acá, dado que tengo una matriz como es esta, acá tiene 0 y después tiene elementos en la diagonal, ¿ya? Entonces acá ya veo que los autovalores están en la diagonal, lambda 1 es igual a 1, lambda 2 es igual a 2, ¿ya? Y entonces la traza y el determinante quedan iguales porque los autovalores son los mismos para la matriz A y su transformación multiplicando S a la menos 1 y S, así, ¿ya? Entonces digamos que este ejercicio uno podía hacer todas las cuentas o podía darse cuenta que en realidad ya en A puedo ver sus valores propios y no necesito hacer todos los cálculos, ¿ya? Bueno, este es un caso con una matriz 2 por 2, donde uno puede también hacer todo a mano, pero si era una matriz 4 por 4 ya se veía la diferencia de cálculo, ya podía, aplicando, digamos, la teoría, se puede uno simplificar los cálculos, ya, si uno ya tiene una forma triangular superior de la matriz. Ok, este ejercicio está, ¿lo describí bien o queda alguna perplejidad o están, tienen dudas? Todo bien. No, no, profesor, hay ninguna duda. Por ahora bien, ok. Entonces era traza y determinante, ya eso, y ver que las transformaciones tipo cambio de base no cambian el determinante. Después no cambian los autovalores. Perdón, no, no, el determinante. Y entonces después, el próximo es de nuevo desde la matriz ver cuáles son los valores y vectores propios, ¿ya? Y acá uno ya ve que son, que estos de acá ya están en forma diagonal y me queda solo acá un cuadradito en el ángulo, ¿ya? Y los otros son entradas iguales a cero. Así que uno, en este caso, uno, dos, tres, cuatro, son autovalores de la matriz, ¿ya? Porque simplemente si aplico A al vector E1, ¿esto qué me da? Es, aplico la matriz A, representa en la primera columna el vector, la imagen del vector E1, ¿ya? Entonces A de E1 es igual a E1, A de E2, ¿a qué es igual a esta columna? Que es igual a dos veces E2, ¿ya? Entonces estos ya son autovalores y autovectores, ¿ya? Uno, dos, tres, cuatro. Ya me da autovalores y autovectores, ¿ya? Lo único es lo que pasa con, en un subespacio, ¿ya? Entonces A aplicado al span de los últimos dos, de E5 y E6. Esto es un subespacio, seguramente, porque es un subespacio de la misma cosa. Span de E5 y E6, ¿ya? Estos son subespacios invariantes. Es un subespacio invariante. Entonces, esto significa, cuando veo que mi matriz tiene una descomposición así por bloques, significa que puedo, ya me olvido de toda la estructura que tiene afuera de este bloque, y puedo considerar como una operación, la restricción de A solamente al span de los vectores E5 y E6, ¿ya? Entonces acá se trataba, se trataría de, tomo esta matriz 1, 1, 1, 2, esta la llamo B, y intento encontrar vectores y valores propios de B, ¿ya? Sabiendo que ahora la base de B corresponde, la base que voy a tomar es la base E5 y E6, no lo llamo E1 y E2, ¿ya? Porque son elementos, el B sería la restricción de A al span de E5 y E6, ¿ya? B es igual a A restringido, esto es un símbolo para la restricción de un operador a un subespacio, span de E5 y E6, ¿ya? Entonces se trata, o sea, son cosas bastante intuitivas, yo creo, es que la matriz, esta matriz 2x2, hace lo mismo, para decirlo sin notación abstrata, la matriz B hace lo mismo sobre los vectores E5 y E6, que toda la matriz A, que más complicada parecería, ¿ya? Así que uno puede ahora encontrar valores y vectores propios de B, que cómo se encuentran valores y vectores propios, bueno, si no sé mucho sobre la matriz, necesito encontrar el polinomio característico, ver sus raíces, y después para cada raíz, sé que es un valor propio, intento encontrar la solución de Bx es igual a lambda x, ¿ya? Encontrar, tengo un sistema lineal. Y acá yo creo que si lo he hecho bien, los valores propios de B son distintos, y sabemos que si los valores propios son distintos, la matriz es diagonalizable, así que no tengo problema que no sea diagonalizable. Creo que era así, uno necesitaría estar seguro, hacer los cálculos, pero, bueno, el ejercicio era pensado de esta manera, decir que uno puede simplificar y no mirar la matriz 6x6, sino solo esta submatriz 2x2, y con esto después traducir la información de cuáles son los valores y vectores propios. ¿Alguna duda sobre esto? ¿O? Pasamos a la próxima cosa. Si tienen dudas, levante la mano nomás, porque así lo miro y ya sé que me necesito, tengo acá en la ventana el chat, y veo, y me detengo cuando veo manos levantadas, ¿ya? Para no preguntar y hacer pausas, digamos, un poco inútiles, si ya todo está claro. Pero si no es claro, levante la mano. ¿Ok? Después acá hay una matriz, en el ejercicio 2.3, se trata de matrices nilpotentes. ¿Ya? n a la 4 igual a 0. Cualquier matriz que una potencia es igual a 0 se llama nilpotente, ¿ya se acuerdan? Y entonces, ¿por qué todos sus valores propios son 0? Sería porque es nilpotente, ¿ya? O porque había otra parte, si uno no se acordaba que era nilpotente, es que si tengo un polinomio aplicado a n, que ha aplicado, y después lo aplico a un vector propio de n, si nv es igual a lambda v, entonces esto es igual a polinomio aplicado a lambda v. ¿Ya? Entonces los valores propios de un polinomio aplicado a la matriz son el mismo polinomio aplicado al valor propio de la matriz antes. ¿Ya? Entonces si acá tengo que lambda es un valor propio de n, entonces p de lambda, tengo p de lambda es igual a lambda a la 4. Es igual a, entonces sé que n a la 4 v es igual a 0 v. ¿Ya? Entonces sé que p de lambda, que es igual a lambda a la 4, es igual a 0. ¿Ya? Todavía potencia 4, debe ser, es igual a 0. Es que lambda automáticamente, si lambda es un, si la, si nv es igual a lambda v por algún vector, o sea que si v, si lambda es un valor propio, entonces n a la 4 v, dado que n a la 4 es igual a 0, esto es igual a 0 v. Entonces lambda a la 4, que sería, por la fórmula general, el valor que uno se espera es lambda a la 4, debe ser igual a 0, ¿Ya? Porque es el, todos los potencias 4 de autovalores son iguales a 0. Entonces lambda es igual a 0. ¿Ya? Entonces todos los valores propios de n son tales que su potencia 4 es 0, y entonces son 0. Gabriela, dice, dime. Tengo una duda con cómo demostrar que solo es simétrica si es igual a 0. Como que yo llegué a eso mismo que hizo ahora, pero no sabía cómo demostrar que solo podía ser simétrica si n es igual a 0. n es simétrica solo si n es igual a 0. Acá para esto, eso era, o sea, hay dos puntos, ¿Ya? El segundo punto era, necesitaba otra herramienta que el primero, y lo que la herramienta era más complicada, eso era la forma de Jordán, ¿Ya? Uno puede pensar n, ¿qué forma de Jordán tiene? ¿Ya se acuerda? Cualquier operador, hay una base en la cual mi n es en forma de Jordán. Tiene razón que esto era un poco más, perdón, ¿qué estoy haciendo? Necesito insertar una página. ¿Ya? Entonces tengo que n, si lo imagino que es en forma de Jordán, tiene bloques de Jordán, que en la diagonal tiene ceros, y después puede tener unos unos, ¿Ya? En forma de Jordán. ¿Ya? ¿O cómo puedo, quizás, déjeme, esto de la forma de Jordán puede ser más complejo de pensar, sino que puedo decir, que puedo, que si n es igual a n transpuesto, n es simétrica, n es igual a n transpuesto, ¿No? Entonces, ¿Es diagonalizable? Sobre, o sea, cuando miro coeficiente complejo, ¿Ya? ¿Te acuerdas? Esto era parte de la, o sea, es parte de la, de un capítulo sucesivo, ¿Ya? Pero también es parte, es algo que ya sabemos, ¿Ya? Que si n, cualquier matriz simétrica, es diagonalizable, ¿Ya? Te voy a bajar la mano para que pueda levantarla si es que tiene más preguntas, ¿Ya? Perdón, ¿Ya? Entonces, es diagonalizable, así que existe S, matriz, invertible, con S a la menos 1, n, S, es igual a la diagonal, la diagonal, con los autovalores, en la diagonal, que son 4, ¿Ya? Entonces, dado que los autovalores son 0, entonces esto es igual a 0, ¿Ya? Son la matriz con los autovalores en la diagonal, y entonces son los ceros en toda la matriz, en la diagonal y afuera, ¿Ya? Entonces, S a la menos 1, n, S, es igual a 0, entonces, esta es invertible, así que podría, siempre multiplicar por S por acá, y por acá, y por S a la menos 1, por este otro lado, si lo hago en los dos factores, ¿Ya? Entonces acá se cancela porque me da la identidad, me da la identidad, entonces n es igual a 0, ¿Ya? Porque S, S, matriz de ceros, y después S a la menos 1, también es igual a 0, ¿Ok? Y esto es como el truco de decir que, si tengo el producto de una cosa, alguna invertible, que me da 0, entonces las invertibles la puedo, digamos, simplificar, y me da que la n es la única cosa que puede ser igual a 0, porque la S se simplifica, ¿Ya? Entonces me da que n es igual a 0. Esto, entonces, ocupando, digamos, que podía ser como más difícil ocupar la forma de Jordán que ocupar el teorema que ya sé que es diagonalizable si es simétrica, ya que es como parte de la herramienta sucesiva con matrices operadoras con producto interno. Gracias, si entendí todo. Ya, perfecto. Qué bueno. Ok. Entonces, ok, entonces eso era quizás más fácil ocupando el, la parte sucesiva. Ahora, el 2.4 es un poco una, un caso más, menos especial de la misma cosa que aplicar un polinomio a una matriz. Esto mantiene vectores propios, vectores propios, quedan vectores propios del resultado, y los valores propios serían el polinomio aplicado a los valores propios precedentes, ya. Así que en este caso tengo este polinomio de acá, sería P de A con PX sería el polinomio X3 menos 3X4 más 3X menos 1, ya. No sé si lo reconocen, o sea, uno puede hacerlo de dos maneras distintas. Eso también es X menos 1 a la 3, ya. No sé si se acuerdan esta fórmula del... Pero no es importante. Y la cosa importante es que para ver los valores propios de la matriz necesito aplicar el polinomio a estos números, poner esto en donde estaba X y encontrar el resultado, ya. Entonces, por ejemplo, los valores propios serían lambda 1 es igual a... Pongo 1 en vez del X y me daría lambda 1 es igual a 0. Lambda 2 es igual a lambda 3 y es igual a 1. Estoy ocupando ahora como para pasar menos tiempo ocupo esta fórmula de acá, ya. Así que si le sustituyo 1 en vez de X me da 1 menos 1 a la 3 que sería igual a 0 a la 3 que sería 0, ya. Entonces, lambda 1 es igual a 0. Lambda 2 y lambda 3 bueno, son iguales. Y si sustituyo 2 en la forma expandida del polinomio o en la forma compacta tipo monomio a la 3 me da siempre 1 y para el último caso sustituyo 3 y me debería dar que lambda 4 el último autovalor es igual a 8, ya. 2 menos 1 a la 3 o si no hago la fórmula de arriba que me envía el mismo resultado. Ya, entonces eso. Así que ya estaba bastante fácil el 2.4 no había un truco. el 2.5 prácticamente tiene lo difícil del 2.5 la parte digamos más difícil es describir el operador derivado respecto a una base ya. Asociar una matriz a este operador ya. Entonces acá el D sobre Dx tiene una si un polinomio cualquiera de grado a lo más 3 se escribe como A3 X3 más A2 X2 más A1 A1 X más A0 esto sería la expresión en coordenadas o sea donde la base estos son los elementos de la base y acá sería 1 elemento de la base de los polinomios de grado 3 si aplico la derivada me daría D sobre Dx me da un otro polinomio y me daría 3 A3 X cuadro más 2 A2 X más A1 ya lo hago muy rápido ya pero esto esto es la derivada del polinomio de P de X cualquiera escrito como elemento cualquiera del conjunto y entonces la matriz de derivada el D sobre Dx corresponde a la matriz A que está dado mirando y tiene por columnas las imágenes de los elementos de la base ya en esta coordenada así que si envío si tomo solo un elemento que que es X3 ya o sea que tiene A3 igual a 1 y todos los otros iguales a 0 acá me da 3 A3 X2 ya entonces si la base la escribo en el orden X3 X2 X1 bueno X a la potencia 1 1 ya esto es la base entonces acá la matriz me sale A3 tiene solo la imagen de A3 me da 3 una multiplicación por 3 de la y después escribirlo en la segunda componente y después ceros para el 2 para el A2 me da un 2 acá y después me da un 1 ya y entonces como una matriz subdiagonal ya que tiene ceros en la diagonal y es 4x4 y tiene 3, 2, 1 abajo de la diagonal ya y me dice encontrar valores y vectores propios del operador ya entonces si se dan cuenta acá es muy fácil porque porque el único valor propio es 0 ya entonces necesito encontrar un P de X tal que D sobre DX del polinomio es igual a 0 ya y cuál es el cuando esto es igual a 0 ya esto es igual a 0 solo cuando a 1 a 2 a 3 son iguales a 0 ya entonces es el P de X es constante es igual a 0 ya puede tener solo esto distinto de 0 P de X es a 0 entonces el único vector propio son es 1 ya el elemento de la base el polinomio constante es el único vector propio ya entonces el operador de derivada es muy tiene un valor propio 0 con multiplicidad algébrica 4 y multiplicidad geométrica 1 ya que sería el número de vectores propios de la la dimensión del espacio de vectores propios con valor propio 0 es 1 es tiene solo o el vector el polinomio constante o sus múltiplos así que yo creo que era digamos lo más difícil era escribir la matriz correspondiente y después encontrar el vector propio y el valor propio era un ejercicio que ya digamos es un poco más estándar esto entonces yo como siempre levanto la mano si si tienen alguna duda o también si quieren enfocarse en una otra parte que no mencioné que es parte de la misma cosa que no mencioné ok entonces ahora sobre productos internos hay varias cosas acá no creo que puedo entrar en todo es un poco si tienen alguna duda en particular estos son el primero es la se trataba de aplicar la desigualdad de Kochi Schwarz después el segundo completar a una base ortogonal uno podía tomar completarlo quizás a una base o o sea podía considerar hay varias maneras uno es considerar estos dos vectores raíz de 2 raíz de 2 cero raíz de 2 raíz de 2 y cero primero hay que verificar que son que tienen norma 1 y que son ortogonales ya no que tienen norma 1 no es importante solo que son ortogonales ya si estos no son ortogonales no no funciona y creo que en realidad no son ortogonales así que ya estoy estos no son vectores ortogonales ya porque si hago el producto interno entre ellos me daría raíz de 2 por raíz de 2 que es igual a 2 así que no es igual a 0 entonces quizás acá una solución era que esto sea igual a 0 poner 0 acá y ahí si son ortogonales ya entonces había un error en el ejercicio entonces esto ya son ortogonales y necesito encontrar un tercer vector cambiar para que queden ortogonales y después una manera es poner un tercer vector ABC así como por determinar y ver cuáles son las condiciones para que sea ortogonal al primero y ortogonal al segundo sí Gabriela yo no lo cambié pero hice Gramsci igual está bien o sea al final de esto encontraste una base ortogonal ¿no? claro pero el problema bueno si si hacías esto y que los dos vectores desde donde uno empezaba eran ortogonales estaba bien pero dado que el texto del ejercicio era incorrecto imagino que también o sea encontraste quizás un vector que es ortogonal a los dos ¿no? sí pero o sea hice Gramsci con los dos entonces el segundo vector me quedó distinto ah ya entonces sí así que no había manera de como de resolverlo correctamente porque empezaba ya con dos vectores que no son ortogonales así que sí podía o cambiarlo o si yo te decía tomar estos dos vectores o sea no sé cómo arreglarlo en tu caso pero si habías aplicado el mismo procedimiento y los dos vectores iniciales ya eran ortogonales entonces en este caso sí sería correcto la idea siempre hay que aplicar Gramsci gracias de nada ok y en realidad lo que uno hace con esta otra manera más explícita que es lo que se me ocurrió ahora en realidad al final era también hacer Gramsci porque uno al ABC necesitaba sacarle la componente o sea en realidad tomar esto y acá aplicar Gramsci Smith podría otra manera de llegar a lo mismo es esto o uno podría también adivinar que no sé estos dos vectores más el último de la base estos son forman una base ya porque para empezar con Gramsci debo ya tener una base entonces puedo poner un otro vector un tercer vector y aplicar Gramsci y si es que al final quedan vectores que son no cero que todos los tres salen no ceros entonces es que había tenido suerte y el tercer vector que elegí si formaba una base junto a los primeros dos ya entonces lo importante de Gramsci es que uno empieza con una base o puede empezar eligiendo al azar los vectores y después si al final salen tres vectores no nulos es que ya formaban una base ya si no es que encontré una base de un subespacio y no la base de todo el R3 ya entonces el Gramsci siempre te encuentra una base del espacio engendrado por los vectores que con los cuales empezaste pero si los vectores no eran una base de todo el espacio al comienzo el Gramsci no te va a salvar no te crea una base desde nada te crea solo una base del espacio que engendraban ellos que podía ser todo o podía ser un subespacio pero si acá había que hacer Gramsci para el 3.3 encontrar la matriz de la proyección ortogonal significa encontrar la proyección ortogonal que es lo que hace es que toma o sea había uno se debería hacer un repaso de la fórmula de la proyección ortogonal digamos que es más quiero pasar más tiempo en otro ejercicio más más allá entonces le digo solo que acá es aplicar la fórmula de la proyección ortogonal después encontrar el complemento ortogonal en P3 en el espacio de polinomio de grado a lo más 3 del subespacio respecto al producto interno eso era un ejercicio yo lo que me lo que me parece es que es bastante largo este ejercicio hay que hacer cuentas y parece que lo que hace es lo siguiente lo que se me ocurre a mí es encontrar acá una base escribir esto en coordenadas y encontrar una base cualquier polinomio de ese tipo lo puedo expresar con sus cuatro coeficientes en P3 y obtengo una base de ese el primer paso y el segundo paso escribir la fórmula la fórmula de o sea uno si tiene un espacio lo que necesito hacer para de cualquier vector que necesito hacer necesito sacarle su proyección ortogonal sobre este espacio P menos proyección sobre S de P y para encontrar P menos la proyección sobre S de P ocupar la fórmula de la proyección y con el producto interno y siempre escribir el producto interno en esta fórmula ya entonces escribir la fórmula para P menos SP y con P de la forma general a 3 x3 toda la suma hasta 0 ya la forma del polinomio general y y ver cuál es el espacio engendrado por los polinomios resultantes eso se me ocurre así como a la rápida si no esto qué ejercicio es el 2.4 no el 3.4 sino una otra idea es que si cuando hago x4 más x más 1 aplicado a P de x eso lo puedo llamar f aplicado a P es un otro polinomio entonces tengo una función f que me va desde P1 en P3 y s es igual a la imagen de f entonces s ortogonal es igual a la imagen de f ortogonal que es igual a al kernel de f del adjunto de f ya y entonces uno podía encontrar la matriz de f f respecto a la base a bases por ejemplo x1 y x3 x2 x1 ya para esta es para P uno y esto para P3 ya encuentro esta matriz respecto a estas bases después si esta es la matriz M M traspuesta es corresponde a F a la adjunta la matriz de la adjunta es la traspuesta de la matriz precedente y encontrar el kernel de esta matriz ya que es igual al kernel de f estrella ya entonces eso sería otro procedimiento que uno podía ocupar ya si se había dado cuenta que acá se trataba de una operación lineal son si a un polinomio asocio esto los coeficientes que me que me aparecen ya son combinaciones lineales de los coeficientes de P son combinaciones lineales de coeficientes de P del P mismo sí entonces F es lineal ya es una un operador lineal de P1 en P3 entonces eso era otra manera de hacer el ejercicio 3.4 que un poco menos largo que la primera que se me ocurrió ya entonces eso yo la borraría para no confundir mucho después este para el 3.5 se trataba de ver que que expresar lo que pasa expresar no lo que pasa con el con productos internos el resultado de aplicar V1 V1 traspuesto sumado hasta VN VN traspuesto a X a un vector X esto que salía si escribo esto me daba V1 por X V1 más VN por X VN ya y y y esto es la fórmula en práctica esta es la fórmula del vector X uno se daba cuenta que lo que aparece acá es la fórmula del vector X cuando lo expreso respecto a una base ortonormal fórmula vista en clase la fórmula que si tengo una base ortonormal cómo puedo expresar un vector respecto a esta base hemos visto una fórmula que es esta fórmula de acá ser el producto interno de X con cualquier vector multiplicarlo por el vector mismo y sumar entonces esto era el 3.5 era digamos un repaso de esta fórmula vista en clase después el 3.6 dice me pregunta si la proyección ortogonal que P es proyección ortogonal quizás faltaba decir en un subespacio era mejor más claro si lo decía si P es igual a una proyección ortogonal la pregunta me pregunta si tomo dos vectores que son perpendiculares entre sí los proyectos los proyectos quedan perpendiculares o podría ser que no ya entonces acá yo creo que es más que claro que no ya si 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 tomo dos vectores perpendiculares miro 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 su sombra su sombra no son dos sombras ortogonales ya eso es un poco la idea de por qué no y pero dice encontrar un contraejemplo así que uno necesita pensarlo un poco más y por ejemplo lo lo ideal es ver el caso más extremo de eso ya ejemplo es que si si tomo nr2 y tomo v1 es igual a e1 el primer vector canónico el segundo vector canónico y después tomo el subespacio que está dado por el span de e1 ya entonces la proyección sobre e del e1 dado que lo estoy proyectando en sí mismo esto es igual a e1 ya y la proyección sobre este span del e2 que es ortogonal a e1 esto es igual a el vector cero ya no acá quedaron ortogonales era un caso entonces tomamos v2 yo no sé como es ya podía hacer así e1 más e2 y el segundo es e1 menos e2 ya y proyección de e1 del primer vector del v1 sobre e te saca solo esta componente ya es igual a e1 proyección sobre e de v2 es igual a e2 ya entonces estoy la situación es la siguiente ya tengo e1 más e2 esto esto sería v1 y e1 menos e2 que sería este v2 ya y forman un ángulo recto pero la proyección sobre la primera coordenada del primero me va en esta dirección y de la segunda me va en la otra dirección ya es igual a e1 también no a e1 y esto es v2 e1 menos e2 ya entonces voy e1 en esta dirección y después menos e2 en esta dirección y obtengo este vector de acá entonces tiene la misma proyección y entonces no son ortogonales no es ortogonal a p e b2 porque son iguales ya entonces no sé hay varios ejemplos que intentan que uno puede imaginarse intentando imitar esta figura de que cuando tengo dos vectores y lo proyecto puede pasar de todo puede cambiar el ángulo en el sentido ok entonces la respuesta es no ok ahora la próxima matrices unitarias y ortogonales hay que elegir porque el tiempo se está terminando habría que elegir como si por si acaso de estos ejercicios de acá hay alguno que queda más que les puso dudas intentaron hacer y tienen dudas y y y y y y y Entonces, vamos a ver. Entonces acá se trata de aplicar la definición de unitario. Prácticamente un operador es unitario. Pero si P1 más P2, P1 y P2 lo puedo, digamos, encontrar su matriz. Y P1 más P2, después necesito ver si aplicado a X, tomo la norma al cuadrado, es igual a la norma al cuadrado de X para cualquier X. Entonces se trata un poco de, esto es lo que uno necesita, lo que está verificando este ejercicio es saber aplicar la definición de unitario. Ya que es como si se puede encontrar sus matrices y también quiero, creo que aplica lo que era en la parte 3, o sea, que es la fórmula de la proyección ortogonal, encontrar la proyección ortogonal. Ok, después acá el 4.2, no sé si puede ayudar que le dé las respuestas y después ustedes se pueden imaginar por qué están ciertas. Entonces, ¿todo operador unitario es normal? Sí. ¿Matriz unitaria es invertible? Sí. Porque la traspuesta es igual a la inversa. Eso es otra manera de decir unitario. ¿La adjunta de una matriz unitaria es unitaria? Sí. Y uno puede verificarlo como ejercicio. Si una matriz unitaria tiene valores propios todos iguales a uno, ¿es la identidad? Sí. ¿Por qué una matriz unitaria? No, espera. Tiene valores propios todos iguales a uno. ¿Es la identidad? Sí. Esto porque acá no sé, parece una pregunta trampa. Porque en realidad, también sin poner unitaria, está cierto. Cualquier matriz A, V es siempre igual a V para cualquier... Ah, no. Ok. No, no. Digamos que cualquier matriz unitaria... Si una matriz unitaria tiene valores propios todos iguales a uno, es la identidad. Un momento. Porque si tiene valores propios, si tiene n valores propios, n igual a la dimensión, entonces sí. Pero si tiene en general que puede tener valores propios complejos, no necesariamente, ¿ya? Por ejemplo, puedo tomar una matriz... El típico ejemplo de matriz que no tiene valores propios reales es la rotación. Matriz unitaria, que es esta de acá, ¿ya? Ya hay un ejemplo ya escrito. Una rotación. Entonces acá puedo poner una matriz de rotación. Coseno teta, seno teta, menos seno teta, coseno teta, ¿ya? Esta es una matriz de rotación. Y después le pongo un 1 acá abajo, ¿ya? Y entonces, ¿cuáles son los valores propios de esta matriz? Valores propios son... Valores propios que me parece que eran... Complejos. Esta parte de acá tiene valores propios complejos. Ponemos un caso muy específico, ¿ya? 0, 0, 1, menos 1, ¿ya? Esto es el caso de que cuando teta es igual a... Y medios, ¿ya? Cuando la rotación de 90 grados. ¿Ya? 0, 1, menos 1, 0. Esta es unitaria. Uno puede verificarlo. Pero... Y sus valores propios, ¿cuáles son? Bueno, sus valores propios, en realidad, no son... No son... Perdón. Acá me estoy confundiendo en ese ejercicio. Valores propios. Quizás para que quedara más claros, uno debería poner complejos. ¿Ya? Si los valores propios reales son todos iguales a uno, no porque puede haber una rotación, pero si los valores propios complejos son todos iguales a uno, entonces es la identidad. ¿Ya? Porque... 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 ¿Cuál puede ser una explicación? Ahora no se me ocurre una... ¿Qué más sabemos sobre las... Matrices unitarias? ¿Qué más sabemos sobre las matrices unitarias? ¿Qué más sabemos sobre las matrices unitarias? Uno necesita... Uno necesita... Esto es un poco más complejo. O sea, no se me ocurre la respuesta. ¿Por qué? Así como para decirlo en dos palabras. Uno podría... Uno podría... Digamos que una posibilidad es aplicar la descomposición polar de las matrices. Y ver que sus valores propios deben ser iguales a... Si son iguales a uno, entonces la matriz es la identidad. ¿Qué más sabemos sobre las matrices unitarias? Bueno... Sí... Pero no sé bien decir la explicación... Así en dos... Inmediatamente. Ok. Ok. Después el 5. ¿Un operador puede preservar la norma sin preservar el producto interno? Esto no. ¿Ya? Porque si un operador... ¿Por qué vale esta fórmula de polarización? ¿Se acuerdan? Hay una fórmula que me expresa el producto interno como... Combinaciones de normas. Y esta fórmula de polarización implica... O sea, y lo hemos visto en clase en realidad. Es una cosa vista en clase que un operador, si es que es unitario, en el sentido que preserva la norma, entonces también preserva el producto interno. ¿Ya? Entonces, en los dos casos, que sea... Que preserve la norma o producto interno, es lo mismo que ser unitario y son equivalentes. El 4.3. Acá simplemente me dice... Tengo R. Hay que reconocer que R es una rotación. Y entonces es una matriz unitaria. Y entonces, cuando miro la matriz que tiene bloques, todos iguales a R, esta matriz, tengo un vector V en R6. Lo expreso como V es igual a X, Y, Z. Con X, Y, Z son pedazos del V, que son elementos de R2. ¿Ya? Y si lo expreso A, lo aplico al vector que tiene X, Y, Z, es igual a qué? Al vector que tiene R, X, R, Y, R, Z. ¿Ya? En las tres coordenadas. ¿Ya? En las tres pedazos. Cada uno de estos pedazos son vectorcitos de tamaño 2. ¿Ya? Sería X1, X2, Y, que sería Y1, Y2, y Z, que es Z1, Z2. Bueno, cuando la aplico, dado que tiene esta forma por bloque, es igual a la misma rotación aplicada a los tres vectorcitos. ¿Ya? Y entonces acá yo puedo verificar directamente que A, V, su norma, es igual a qué? Es igual a R, X, más R, Y, más R, Z. ¿Ya? Es igual a esto. Y entonces es igual a, dado que R es unitaria, R es una rotación, preserva el tamaño. Entonces, A, V es igual a V. ¿Ya? A, V al cuadrado. ¿Por qué? Porque A se puede expresar en esta forma. Esto es muy rápido, pero para, si les sirve una pista de por qué, cómo puede ser un razonamiento para esto, podría ser de subdividir los vectores en pedacitos, y aplicar el facto que R era unitario, era, preservaba la norma, era unitario. El 4.4, tengo una rotación, que envía un plano en sí mismo, y después sé dónde envía un otro vector. entonces necesitan encontrar la matriz. ¿Ya? Entonces, lo que hace A, es que envía el vector normal al plano. ¿Ya? Normal a plano. En sí. Digamos que si el vector normal al plano es igual a V, entonces A, V es igual a, dado que A me envía el plano en sí, significa que A envía V en sí mismo, o A envía V en menos V. Ya creo que hay dos posibilidades. Y entonces después envía este otro vector, y acá V es igual a qué? El vector 1, 1, 1, por ejemplo. ¿Ya? Si V es un vector perpendicular plano, puede ser esto. ¿Ya? Y este otro vector, es perpendicular a esto. ¿Ya? El, 1 menos 1 es 0, es perpendicular a 1, 1, 1, y sé dónde A lo envía. ¿Ya? Entonces, como que tengo, solo que determinar dónde A envía el tercer vector de una base ortonormal. ¿Ya? Entonces, como que podría imaginar de escribir todas las, las condiciones que debe satisfacer, ya si ahora tengo, ya tengo ese ejercicio 4.4, si tengo A aplicado a 1, 1, 1, la primera opción es que esto es igual a 1, 1, 1, y después hice que A aplicado a menos 1, 1, 0, es igual a, ¿a qué era igual? A 0, 1, 0, menos 1. ¿Ya? A 1, 0, menos 1. Entonces, puedo completar estos dos vectores, 1, 1, 1, y menos 1, 1, 0, a base ortonormal. O base ortogonal. O sea, no sé si, bueno, normalizar, primero normalizamos. Divido 1, 1, 1, por 1 dividido por su norma, que es raíz de 3. Y esto es raíz de 2. Ok, estos son vectores que son rescalamiento del precedente por su norma. ¿Ya? La norma de 1, 1, 1 es la raíz de 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, es igual a la raíz de 3. ¿Ya? Y esto es la norma del otro vector. es igual a la raíz de 2. ¿Ya? Y ahora los completo a una base ortonormal. Una base ortonormal. ¿Ya? Y no sé, aplicando Gram-Schmidt, etcétera. Y después, cuando lo completé a una base ortonormal, A A A A debe enviar enviar base ortonormal en base ortonormal. ¿Ya? Y entonces sé que A aplicado a raíz de 2, a 1 sobre raíz de 2, menos 1, 1, 0. O 0, menos 1, 0. Menos 1, 1, 0. Es igual a 1 sobre raíz de 2, 1, 0, menos 1. ¿Ya? A aplicado a 1 sobre raíz de 3, 1, 1, 1. Es igual a 1 sobre raíz de 3, 1, 1, 1. Entonces, A aplicado al tercer vector, ¿Ya? Tercer vector que que encuentro acá. Este tercer vector, aplicado a él, debe darme un vector W3, que es que es junto a si este vector W3 le sumo 1 sobre raíz de 2, 1, 0, menos 1. Y 1 sobre raíz de 3, 1, 1, 1. Debe ser base ortonormal. ¿Ya? Entonces, la idea es que completo los primeros dos a base ortonormal y completo también estos a una base ortonormal. ¿Ya? Y entonces A debe enviar estos, el el V3 en W3. ¿Ya? Y una vez que sé dónde envía A a una base, puedo determinar los coeficientes de A. ¿Ok? Es un poco creo que puede ser larga la cuenta y hacer el cómputo completo. ¿Ok? Y acá el último ejercicio es saber calcular la descomposición normal. ¿Ya? Eh... Bueno, acá quedaron unas cosas. ¿Ya? no hay mucho tiempo ojalá las 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 guías de repaso para la interrogación 3 que es como más o menos los mismos temas que en esta sección 5 y 6 que esto lo puedan ayudar para esto ¿Ya? No sé si hay más preguntas diría entonces el mensaje para últimas dos partes es que puede ayudarle la la cosa de la interrogación 3 si tienen dudas me escriben y yo le voy a escribir la a resolver sus dudas sobre estos vale profe ya gracias 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 por todo ya ok gracias gracias